Hola, muy buenas a todos, guapísimos. En este video les enseño cosas que yo ya sé, como países muy parecidos, que un país parece más grande que el otro, pero no. Y bueno, hoy va Mongolia contra México. Igualmente estas son cosas que yo ya sé y por eso lo muestro. Pero un montón de cosas que aún no lo entendieron, un montón de usuarios que aún no entendieron, es que creen que, aún creen que Groenlandia es enorme, pero nada que ver, Argentina es mucho más grande. Sí, Groenlandia se ve enorme, pero miren, miren, ¿ya entienden? ¿Entienden? El mapa está agrandado, solo miren, lo meto más al sur. Y ahora miren, Groenlandia regresó a su tamaño falso. Bueno, no realmente, ya que Groenlandia con el tamaño falso es mucho más grande. Bueno, aquí está la comparación. México-Mongolia. Ahora veramos la verdad, que bueno, yo ya la sé desde hace un montón, la verdad. No tanto, pero como unos cuatro meses, tres, más o menos podría ser. Y como ven, México es más grande. Miren, ahora veramos el nivel. Mongolia, 600 millones, no, mil, 600 mil, ay, F. Y México, un poquito más, 700 mil, 750 mil. Y Mongolia, bueno, ya lo dije. Y bueno, aquí está la comparación de la verdad. Like si quieren ver más videos como este y los veré en el próximo video. Adiós.